¡Uff! Rayo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Tanto tiempo, bacho. Qué bueno que volvimos, amigo. No puede tanto tiempo. Pasé una pandemia. No puedo creer que hicimos para esto hoy. Hicimos derrotado de pan y arrakeje nuestro... Nuestro primer regreso. Nuestro primer ancho de minutos. Pero ahora, ¿qué está haciendo usted todo el tiempo? ¡Uff! ¿Y qué pasó con Hernando haciendo todo esto? Tratemos de no nombrarlo porque es una persona no grata para mí. Pero se me complicó porque tuvimos un juicio de por medio. No quería que yo sea reconocido en Reyes. Pero pude usar mis trucos. Vamos a decirlo así. Acá estoy. Reconocido tomando Reyes. Sí. No pensé que iba a usar el juicio de la voz. Pero... Hubo bastante por medio. Y... Traté de hacer uno más... misterioso posible. Era básicamente como el sombra. Como estaba en la zona de América y como estaba el sombra y el viceversa. Exactamente. Pero... Llevamos el pedo. ¿Este paso? Es que no sé. ¿Cómo? Casi no me acuerdo de lo que pasó. Solo me acuerdo que después del aniversario, me desperté en una celda. No tengo idea. Solo sé que me alimentaron con agua. Y una persona me contrataba. Cada vez que... me lavaba lo mismo. ¿Recordás la figura de esa persona? No, no. Una persona muy alta. No, estaba muy... en la potencia. Estaba muy raro como para... Bajo la autoestima de salud casi. No puedo reconocer nada de eso. Solo sé que me pude escapar aquí. Por suerte. Perfecto. Eso es el escapéres. Pero ahora... ¿Vos querés saber? ¿Querés averiguar quién fue? Sí. Tengo la necesidad de saber quién fue, quién se encontró, o qué. ¿Deseo? ¿Por qué me retiran tanto tiempo de cerrar? Puse A. Ok. Esto que me ayude es A. ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue tú? Obviamente, hermano. Gracias por ver el video. Siempre. Siempre, hermano. Gracias. Empezamos... a partir de ahora. Vamos. Bienvenidos, señoras y señores, a las superestrellas de la lucha TV. Hace cuánto que no relato una de estas luchas. Ya comienza... Maskedman 2 vs. Rafa Sandoval. Y aquí ingresa... Acompañado por Maskedman 4. Ingresando al cuadrilátero. Su nombre es... Maskedman 2. Verde de Valladolid. Y태трom Week Direct. continúa al estadio en Valle Balls. Acompañado por Fernando Reyes. su nombre es... Rafa Sandoval. Sandoval Cranio ya, tironeando la cabeza Hacia atrás Maskedman en problemas con la sumisión de Sandoval Pero no se va a dar por vencido tan fácil Esto recién Es el comienzo Se lo larga de encima Y falla ese lazo Y le costó porque Sandoval de vuelta Con la ventaja Y lanza el suelo Maskedman 2 Sandoval Saludando al público Detrás de las pantallas Pero no, Maskedman 2 Va por el brazo Eso, eso le costó a Sandoval Y va a pagar el precio Golpe a la nuca, lo lanza al suelo ¿Y qué estará pensando? El enmascarado Castigando El brazo bueno de Sandoval No termina ahí No señores, ahora cae de vuelta al suelo Y viene la sumisión Sumisión inmediata Pero no, no se va a dar por vencido Y Maskedman no quiere tampoco Que esta lucha termine tan pronto No, no, no Conociéndolo Esto es lo que va a hacer por mucho tiempo Va a castigar, lastimar Y hacer sufrir a su oponente Y recién cuando termine Cuando esté satisfecho del dolor de su contrincante Recién ahí Va a querer terminar la lucha Sandoval tratando de escapar Pero no lo logra Y Maskedman otra vez Y los cachetazos Con palma abierta Y todo Debe picar No quisiera recibir de esos Ahora va Sandoval Mírenlo Mírenlo Lo toma de la rodilla Pero no, Maskedman Que no se va por vencido ¡Oh, el giro de Sandoval! Lo planta al suelo a Masked Es el momento de Sandoval Tiene la ventaja Va por las cuerdas El salto Movimiento de velocidad De ambos luchadores Pero Sandoval Con un rompecuellos Y con el aplauso del público Sandoval Levanta otra vez a Masked Parece que busca Ahora un movimiento de esquina Masked invierte Sandoval Con los saltos Los brincos Los giros Todo Maskedman Dos No saben ni qué hacer ¡Oh! Adiós al aire de su pecho Porque Maskedman Recibió completamente Esa patada voladora Maskedman 4 No saben qué decir No saben cómo aconsejarlo Rafa Sandoval Es muy veloz Va con el brazo Brazo Y ahora planta El contrincante Con un bulldog Se aseguró de hacerlo Con el brazo derecho El brazo que no estaba lastimado Va por la cuenta Y uno Dos No señores Esta lucha continúa Ahí empieza a doler un poco El brazo izquierdo El cual estuvo castigando Por mucho tiempo Maskedman 2 Rafa se tiene que asegurar De que Maskedman 2 No tome De ese brazo Porque si no ¡Oh no! ¡Oh no! Hablando de Hablando del rey de Roma ¡No! Otra vez el brazo ¡No! ¡Oh! 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 No, no Esto está en problemas No, no Esto está en problemas No, Sandoval Tiene que escapar Ya mismo de ahí ¡Ay! No, no Lo toma de vuelta el brazo ¡Qué movimiento! ¡No! No, lo plantó Usó el cuerpo Usó el cuerpo de Sandoval Para lastimar El propio brazo ¡No! Creativamente macabro es este señor Ahora lo levanta Sandoval en la esquina ¿Qué está haciendo? ¡No! ¡No! ¡No se puede! El árbitro iniciando la cuenta No se lo permite Recordemos Que no se puede atacar Al contrincante Ni con golpes consecutivos Ni con sumisión Si es que está agarrado De las cuerdas Si no empieza la cuenta En cinco Y es descalificación Otra vez hacia el brazo Más que el mando Quiere terminar con esto Ahora sí ¡No! ¿Qué está haciendo? ¿Que muerda la cuerda? ¡Oh! Todos los juegos sucios De su manga está sacando ¡Uno! Y Rafa Sandoval No se lo permite Rafa Sandoval Se la tiene jurada A los enmascarados Se la tiene jurada Y no piensa perder Esta lucha Ni ninguna Contra los enmascarados Otra vez lazo Mírenlo a Sandoval Mírenlo a Sandoval Plot twist Plot twist por parte de Sandoval Uno Dos Tres 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 Sí No logró escapar A tiempo más que el mandos Y Sandoval Con su final Se lleva la victoria Impresionante Se salvó De ir al hospital Y ahora comienza La segunda lucha Máximo Versus Adriel Acá empieza Parte de los Megatones Campeón Con equipos De la Federación Argentina de Lucha Su nombre es Máximo Y acá ingresa Mr. F.A.L Su nombre es Adriel El árbitro Posiciona a los luchadores Y hace sonar la campana Máximo Versus Adriel Ya empieza el llameteo Pero con la fuerza De Máximo Está llevando Un lado Del otro Parece que no puede ir Con fuerza Adriel Impacto ya al suelo Y otro más Máximo Va con todo Adriel Quiere usar la velocidad En ventaja Pero Oh No Máximo Que ya va por la sumisión Adriel Lo da vuelta enseguida Uno Dos Ambos hombres Están al suelo Máximo Menos mal Que se percató a tiempo Adriel Quiere ir Por las cuerdas Hace el salto Movimiento en velocidad Va con todo Lo logrará Ahí va Adriel Y sí Ya lo lanza Al grande Al suelo De vuelta por las cuerdas No Oh No 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 Patada voladora De Máximo Oh No 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 Adriel No sé si pueda continuar Después de recibir eso No Lo destrozó Y ahora va por las cuerdas Máximo No termina ahí Oh Y lazo No ¿Cómo Para mí No sé cómo no tiene Las costillas quebradas Y de vuelta Lo lanza Otra vez Y queda sentado Adriel 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 no sabe Dónde está Siquiera No 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 Una combinación Sumamente dolorosa Adriel Apenas Si puede Ponerse de pie Y Máximo Continúa Suplex No Continúa No va por la cuenta Ay No Ahí lo levanta Adriel No Lo está manteniendo Miren la fuerza Que tiene Sentadilla Sentadilla Y Oh No Y continúa No No Máximo Termina con esto No Adriel no va a poder No No creo que aguante eso No Con las cuerdas Adriel 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 dio muerta Todo Y patada voladora Pero eso apenas le está haciendo cosquillas a Máximo Otra patada voladora Adriel Adriel despertó De la nada Y ahora está yendo por las piernas Cambió de estrategia Recuperó todas las fuerzas Y DDT Cuenta en uno Y sale enseguida Era de esperarse Esta va a ser una de las luchas Me parece más difíciles De Adriel Hasta ahora Oh Va de vuelta hacia la esquina Y lo esquiva A último momento Casi que se salva De tener fracturada Todos los huesos Hace el salto Y lo clava Va por la cuenta otra vez Uno Y otra vez Que Máximo Escapa en uno Si bien No olvidemos que Adriel Perdió Contra los Megatones Con el que es el compañero Dragon Junior Fue por los títulos Justamente Pero en uno versus uno Veremos que pasa Oh La vuelta en uno Dos Y escapa Máximo Pero esta vez Escapa en dos Vale Está haciendo la diferencia Adriel está haciendo la diferencia Poco a poco Antes iba por las cuentas En uno Y ahora está Las cuentas en dos Ay no Lo atrapó Lo atrapó Máximo Va por la cuerda Adriel Oh no El peor error Que pudo haber cometido Adriel En todo este combate Haber saltado Frente Oh No Adriel Parece un saco de papas No sé si Puede continuar Pero eso no Le está importando Máximo Parece que va a ir Por una sumisión Está presionando Con la fuerza De sus piernas Y Adriel No se rinde El público Que lo aplaude Lo aplaude Para que no se rinda Adriel Está tratando Parece como que está remando Con sus brazos Para poder llegar A la cuerda A ver si lo logra Parece que sí Un poco más Un poco más Y ahí está Sí lo logró Lo logró Ya está Ahí el árbitro Rompe con la sumisión Máximo No lo puede creer Pensó que iba a ser fácil Pero Pero Se está enterando De que esto Recién Está comenzando Otra vez Con las cuerdas Oh no Ahora quiere terminar Con esto Máximo Se dio cuenta Que con la sumisión No podía Oh iba por la superbomba Pero no Adriel Mírenlo Lo sorprende Al gigante Oh Ahí el movimiento Especial Que conocemos De Dragón Junior De su compañero Otra vez Honrándolo Parece que se viene El final de Adriel Sí Es el salto De fe Uno Dos Tres 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 Y Adriel Milagrosamente Vence A una parte De los campeones Por equipo Impresionante Máximo Dale Venga Adriel Todos se claman La victoria de Adriel Y ahora viene La última lucha Christian Bindel Versus The Fuck A ver que aparece El primero De los luchadores Más feroces Que tenemos Su nombre es The Fuck Y su contrincante Haciendo su debut En las superestrellas De la lucha TV Su nombre es El alemán Christian Windel Windel Posiciona a los luchadores E inicia La lucha Oh Patada voladora Enseguida ¿Qué fue eso? Inmediatamente Spindel Va con todo O sea Es su debut Pero wow The Fuck Que no lo perdona Spindel Sabe Que se está Enfrentando Al más feroz Así que Spindel Decidió empezar Con todo Va Va arriba Y lo lanza Hacia un lado El cráneo Que casi se lo clava En el suelo The Fuck Spindel continúa The Fuck Que lo revierte Oh miren esto Oh mirenlo Al alemán Dejando su huella En el show Si señores Va ahora por el brazo The Fuck En problemas Va por el brazo Miren ese movimiento Si me traerá Recuerdos Ese movimiento La clama El publico Windel Ama los reflectores Ama los reflectores Shwindel ama El público Que lo alaba Y está amando Que su debut Por ahora Está saliendo Bastante bien The Fuck Oh lo revierte Se pudo recuperar Shwindel Que otra vez Depende de la velocidad Oh The Fuck Da vuelta La lucha En 180 Va para su favor Shwindel Shwindel En el suelo Y The Fuck Que quiere comerse vivo Al debutante Wow Ese suplex Fue como en cámara lenta Fue hermoso The Fuck Castigando al debutante Y ahí está Analizando a su presa Que es lo que va a hacer ahora The Fuck Levanta a Shwindel Oh Va por la espalda Con todo El debutante En problemas The Fuck Burlando Ayer del público Burlando A Shwindel Juegos psicológicos A su presa The Fuck Lleva a su víctima Al cuadrilátero Oh Golpe Con el puño cerrado El árbitro que lo advierte Con el puño cerrado No Oh Y ahora No Directamente a la cara Y el público lo sabe Oh no 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 Subicción en las cuerdas Está haciendo Todos los juegos sucios The Fuck Quiere Destrozar Al debutante En su primera lucha Clazo con todo Está en problemas Y patada al pecho Impresionante No 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 Shwindel En problemas The Fuck Que lo lanza Ase un lado Lo está preparando Lo está preparando Para Oh No 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 Spindel Admiro La valentía del muchacho En enfrentarse a Alguien Como The Fuck En su primera lucha Pero No creo que haya sido La más sabia decisión The Fuck Se está burlando The Fuck Se burla del punto Se burla de su víctima Juega sucio Lo está destrozando la espalda Está haciendo Está haciendo Para dejar a Shwindel Fuera Oh No Está haciéndolo todo Para que Shwindel No tenga siquiera Una segunda lucha Ay no 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es esa institución? No 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 Shwindel Que se rinde Shwindel Que se rinde Pero ¿Qué fue eso? No no The Fuck Se aburrió De su víctima No 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 Soltalo Por favor Soltalo The Fuck Ya terminó Ya ganaste No 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 Increíble Señoras y señores El ganador de la lucha The Fuck Muchísimas gracias Y nos estaremos viendo La próxima Hasta luego La próxima La próxima